Buenas tardes a todos los que habéis venido esta tarde a compartir con nosotros este acto. Os lo agradecemos. Muy brevemente, lo que quiero decir es la gran mentira que nos colaron hace 25 años. Este vertedero iba a ser exclusivamente para la basura tóxica de Huelva, Sevilla, Cádiz. Aquí han entrado ya vertidos de Italia, Grecia y lo último que nos está entrando y que va a seguir entrando. Otra de las mentiras, 1.100 puestos de trabajo. Mentira. Y por ahí podíamos seguir, pero no es cuestión hoy de contar batallitas, sino de exigir el cierre ya. Ya, porque ya la última que he escuchado esta mañana en Radio Nacional, que ya es poco menos que surrealista, es que por lo visto la Junta de Andalucía está hablando de planes para cerrar el vaso 1, después de 25 años. Y digo yo, otros 25 para el vaso 2, otros 25 para el vaso 3, nos la han colado, nos siguen mintiendo, nos ningunean, no nos tienen en cuenta para nada. Y la basura sigue llegando porque quieren que la cuenca minera sea el basurero de toda Europa. En nosotros está el decirle ¡se acabó! Buenas tardes a todos y a todas. Para los que no me conocéis, soy Fran, soy coordinador del local de Izquierda Unida. Y estoy orgulloso de mi pueblo, hoy más que nunca, y de toda la comarca, por ver la cantidad de gente que nos había acompañado hoy. Dale al botón. Deciros que estamos en un momento crucial para poder conseguir el cierre definitivo de estas instalaciones. Nosotros, como sabéis, la mayoría lo sabréis los que sois de aquí del pueblo, llevamos ya 10 años diciendo que el vertedero está colmatado. Está colmatado y sobrepasado. No podemos consentir que entre un gramo más de ningún residuo, venga de donde venga. Creo y repito que estamos en una coyuntura ahora mismo perfecta porque los que cometieron errores se han dado cuenta que se equivocaron. Los que los cometimos, que todos cometemos errores, estamos ahora mismo, es el momento de demostrar que podemos solucionar este problema. Nos engañaron y no vamos a consentir que nos sigan engañando. Ni un gramo más de residuos en estas instalaciones. Cierre ya. En primer lugar, hoy me acuerdo especialmente de todos los abuelos, las abuelas, mujeres, que hace más de 25 años dijimos que esto era un disparate y una barbaridad. No pensar que yo me voy a ir al pasado, no. Me voy a ir para decir simplemente que uno de los argumentos más importantes era el de la distancia. La distancia a 700 metros donde viven personas. Tener que aguantar la peste a química, eso es inhumano. Primera razón para darle un carpetazo a esto ya. Dos, a 500 metros de un río que los vertidos que están ahí acumulados cuando llueve salen directamente al río Tinto. Los incendios que nos echaban la culpa a nosotros, a los que no queríamos el vertedero, y era por la mala gestión y la autocombustión. Un montón de incendios. Los accidentes en el transporte, que en el año 2011 nos enteramos que borcó un contenedor y venía de Italia. Es decir, no nos equivocamos ni en una coma. Pero no es cuestión de mirar al pasado, lo tengo clarísimo. Lo que hace falta es los alcaldes de la cuenca minera, la oposición al frente y el pueblo acompañando. Si no es así, no lo conseguimos. Y esto ya creo que no tiene que tener ningún tipo de retorno. Pero me voy a acordar del presidente de la Junta de Andalucía. No voy a hablar de política, de partidos ni de nada. Sino que ha dicho que el vaso número uno está sellado. Que lo han sellado. El vaso número uno es este que está aquí, a la izquierda. Ese es el vaso que lleva cerrado varios años. Porque ya no caben más. Y porque no tienen permiso ni autorizaciones. Y lo cerró la Junta de Andalucía hace cuatro o cinco años. Es este que está aquí. Dos de no peligrosos están en funcionamiento. Y los peligrosos están a nuestras espaldas. Tienen un permiso para hacer un recrecimiento de cinco metros a todo el perímetro. Y tienen la Junta de Andalucía tramitando un procedimiento administrativo para darle una vida útil mínimo hasta el 2036. Creemos que es un disparate. Pero lo que es un disparate que ya colma toda la paciencia de todo el mundo es que de Montenegro, tres mil y pico de kilómetros, nos manden los residuos aquí. La empresa es de Francia. Que le podemos decir, pues quédate con ellos en Francia y gestiónalos allí. Que no los manden a Nerva porque esto no es una antesala de África. Y termino por la brevedad. Ahora, lo que hace falta es, una vez que cierren el vertedero, un plan de empleo, primero para los trabajadores, porque no queremos que ningún trabajador vaya a la calle. No lo vamos a pedir nunca. Un plan de recolocación para los trabajadores y un plan de inversiones de energía, de desarrollo limpio para la cuenca minera. Porque la cuenca minera históricamente ha dado mucho a muchísimos países, a mucha gente, y es hora, después de 25 años de residuos y de vertedero, que no seamos compensados con esa solidaridad que nos merecemos. Buenas tardes. Yo pertenezco a los de hace 25 años también y solamente se me ocurre en estos momentos daros las gracias por la participación, por el apoyo y deciros que estamos en el camino. Creo que esta vez lo vamos a conseguir. Muchas gracias. La libertad, queridos amigos, es el mayor don que a los hombres nos dio nuestra existencia. Con ella no pueden compararse ninguno de los tesoros que esconde la tierra o encierra el mar. Por la libertad no solo se puede, sino que se debe aventurar la vida. Permitidme que empiece con esas palabras del Quijote, que creo que vienen muy bien porque la libertad de muchos nervense fue coartada durante muchísimo tiempo. Hoy venimos aquí muchos vecinos, 25 años después. Cada uno ha recorrido distintos océanos de circunstancias y de tiempo. Pero el tiempo ha acabado uniéndonos. Y verdaderamente a eso es a lo que nos tenemos que agarrar. Si miramos a nuestro lado, estamos rodeados de vecinos, de la gente con la que compartimos los espacios y todos tenemos las mismas inquietudes y las mismas preocupaciones. Es el momento de poner fin a estos 25 años de injusticia, a estos 25 años de soledad que han sumido a Nerva en la peor de las situaciones. Hoy se cumplen 134 años de aquel fatídico 4 de febrero del año de los tiros. Y hubo muchas historias que se contaron en silencio en las casas de la tragedia que se vivieron allí. Hoy quiero traer, para finalizar y ser muy corto, una de ellas. La de aquel minero anónimo que estando en la plaza de Riotinto recibió el culatazo de uno de los componentes del regimiento de Pavia y en su defensa antes de morir solo se le ocurrió decirle si vosotros tenéis la fuerza de las armas, nosotros tenemos el alma del pueblo. El alma del pueblo está aquí y es inviolable. ¡Muchísimas gracias! Buenas tardes. Como bien ha dicho el compañero, hoy se cumplen 134 años de aquella manifestación del año de los humos, el año de los tiros. Y nos parece algo muy simbólico que hoy la cuenca se una de nuevo para manifestar nuestro rechazo a la contaminación y a la situación de injusticia que vivimos. En nombre de la Dirección Provincial de Izquierda Unida solo comentaros una pequeña cosa que hoy hemos trasladado al Parlamento de Andalucía. El presidente de la Junta ha dicho que el vertedero se va a cerrar y nosotros le hemos exigido que ponga fecha, calendario de cierre de uno a uno, no palabras vanas que se las lleva el viento. Compañeras y compañeros, hoy ha sido una manifestación, una movilización muy precipitada. Sabemos cómo se han, cómo han surgido, cómo son las circunstancias. Pero en la lucha, en el camino nos tenemos que ver porque aquí no se puede quedar esto y hay que exigir que se acabe definitivamente esta injusticia que se ha cometido con el pueblo de Nerva y con la cuenca minera. Un abrazo, un saludo fraternal y a la lucha. Buenas tardes, darles las gracias a todos los que están aquí presentes y a los que por desgracia ya no están. Ya no están los hombres y las mujeres luchadores y luchadoras de hace 25 años. Esos que los murieron a palo. No están, muchos de ellos no están aquí. Gracias a ellos, gracias a vosotros y gracias también a los que no están porque se están señalando. Se están señalando. Los que nos han impuesto este vertebrero durante 25 años nos lo quieren meter 15 años más. No venirse a engaños. Lo de... El vaso número uno está cerrado, eso es mentira. Ese vaso lleva ya cerrado cuatro años. Ya está bien de engaños y por aquí se empieza. Esto es la mejor forma. Los partidos de Nerva estamos aquí. Los sindicatos. Todos tenemos que ir para buscar el bien y el futuro de Nerva. Porque Nerva no se merece lo que ha pasado en Nerva. Gracias. Buenas tardes, vecinos y vecinas de Nerva. Soy la secretaria general del PSOE de Huelva y estamos aquí apoyando a los alcaldes y alcaldesas de la comarca de la Cuenca Minera y a todos los vecinos y vecinas. Hoy es el principio de un final que está cerca de un final porque todas las administraciones tenemos que aportar nuestro granito de arena para que esto sea una realidad. Desde el Partido Socialista se ha registrado esta mañana una PNL para que esto sea urgente y sea tramitado, como bien decía el alcalde, de forma responsable. Queremos un cierre responsable y no un cierre progresivo. Queremos un cierre responsable donde los trabajadores y las trabajadoras, las familias y los familiares pues tengan de alguna forma ese sustento que han tenido durante estos 25 años. Queremos que los trabajadores y las trabajadoras tengan la posibilidad de reciclaje y tengan la posibilidad de ser incorporados en el mercado laboral como merece. Por eso, desde el Partido Socialista vamos a crear una mesa de trabajo para que este cierre no se quede en una promesa sino que sea una realidad y sea un cierre inmediato. Así que, vecinos y vecinas, aquí nos tenéis a vuestra entera disposición para todo lo que haga falta. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Es la primera palabra que me sale por la asistencia en tiempo récord a este llamamiento de que los nervenses estuviéramos hoy aquí. Tengo también que agradecer la presencia y el respaldo no solo de los compañeros de la cuenca minera, están todos los alcaldes, sino alcaldes venidos de muchos puntos de la provincia, de la sierra, del condado, para apoyarnos a nosotros. No voy a describir quiénes son porque probablemente me deje alguna atrás, pero entre nosotros hay más de 10 o 12 alcaldes ahora mismo apoyándonos a parte de la presidenta de la diputación que os acaba de hablar y aparte de algún senador también que anda por ahí, algún miembro en este caso de las Cortes del Estado que está tomando evidentemente buena nota. Lo primero que tengo que decir después de este saludo es lo que dije el primer día cuando me preguntaron en el puerto de Sevilla. ¿Cómo calificaría usted esto? De error histórico le dije al periodista. Error histórico el haber puesto esta instalación a 700 metros del pueblo. Y me gustaría sobre todo a aquellos que estuviste hace 25 años dando el callo aquí reconoceros, reconocer vuestra labor diciendo que era un error y no se obtuvo en cuenta. A mí me da igual que algunos hoy me estén diciendo que si yo quiero tal o quiero cual. Yo en aquellos entonces como dijeron algunos el 23F hace muchos años ni estaba ni se me esperaba. Pero ahora sí estoy y ahora sí tengo la responsabilidad. Ya ha sido muchas veces la que se le ha dicho a esta empresa a la Junta de Andalucía y al Estado que esto tiene que ir terminando. En 2008 fue el punto de inflexión cuando aquí se le cogió y se le dio autorización y hay que reconocerlo por un gobierno de la Junta de Andalucía que en aquellos entonces gobernaba el PSOE porque se ha llevado gobernando 37 años para muchísimos años más. Desde entonces no se estuvo de acuerdo y ahora mucho menos. Por lo tanto tienen que entender la empresa las administraciones que esto no puede seguir estando abierto que no puede seguir estando a 700 metros de nuestro casco urbano que nos tienen que buscar otro futuro que no nos pueden mirar a la cuenca minera solamente para traernos residuos de los sitios donde nadie los quiere. No. Y hoy una de las cosas que quiero poner más en valor es que aquí nadie se tiene que sentir ya ni en un bando ni en otro. Aquí se acabaron ya Villarribe y Villabajo. Aquí estamos todos en el mismo sitio y las administraciones van a estar con vosotros para cerrar esto de una vez. Y me gustaría también que sepa todo el mundo que no vamos a parar. no se vaya a pensar alguien que esto es cinco minutos y ya está. No. Se tienen que abrir las puertas de la mesa de negociación para acabar con esto. Y tiene que saber todo el mundo la empresa incluida que aquí no estamos en contra de nadie. Aquí estamos a favor del pueblo de Nerva y tenemos que buscar una compensación histórica para nuestro pueblo por lo que llevamos soportado durante 25 años. Tenemos que buscarle una salida a los trabajadores de esta planta a los que son de Nerva a los que no lo son a los que son de la propia empresa y a los que son de la empresa subcontratista que tienen desde primera hora. A todos ellos y por todos ellos vamos a luchar y por todos ellos vamos a seguir en el camino pero lo fundamental esto hay que terminarlo esto hay que cerrarlo y todo el mundo tiene que saber que ya no hay vuelta atrás. Muchas gracias por vuestra asistencia compañeros. Muy buenas tardes elnervenses huelvanos andaluces todos los que estáis aquí que estamos mujeres y hombres es emocionante ver desde que hemos arrancado ahí arriba en una tarde como esta con la complicidad de la naturaleza que ha parado de llover para que podamos desarrollar este acto el ver la emoción que os ha traído aquí o al menos la que me ha traído a mí y lo emocionado que estoy al ver tanta gente centenares de personas. Hoy 4 de febrero bueno mi nombre es Ezequiel Martínez y durante 21 años estuve presentando y dirigiendo un programa en Canal Sur Tierra y Mar que algunos recordaréis. Hoy 4 de febrero de 2022 se cumplen se ha dicho ya reiteradamente 134 años de aquel fatídico año de los tiros. Todas las personas aquí presentes sabemos lo que ocurrió en aquel momento. Esa marcha fatídica y pacífica está grabada en la mente de quienes aborrecemos las injusticias por quienes reclamaron sus derechos debemos luchar nosotros también hoy pues se lo merecen tanto más como nos lo mereceremos nosotros y nosotras así como las generaciones venideras. Porque luchar por nuestros derechos no es un delito es un deber. ¿Por qué estamos hoy aquí? Porque miles de toneladas de residuos peligrosos han recorrido más de 3.000 kilómetros para depositarlos en nuestro suelo en nuestras casas en nuestro aire. ¿Qué dice DSM la empresa gestora del vertedero? Que los residuos proceden de un astillero y no son especialmente peligrosos. ¿Qué decimos nosotros? Mentira puta mentira todos son contaminantes y los quemas el amianto y las arenas con hidrocarburos. Estamos aquí porque tenemos un vertedero que nos vendieron con falsas promesas. Promesas que algunas de las personas que están hoy aquí creyeron y otras no. Pero eso hoy da igual. La cuenca minera hoy más que nunca debe estar unida. Esa es la única posibilidad de acabar con esta pesadilla que ya dura un cuarto de siglo. Es emocionante como ha dicho el alcalde que aquí haya más de 10 o 12 alcaldes de la zona. Que esté la presidenta de la diputación y que estéis los centenares de vecinos de Nerva y de los alrededores defendiendo esta causa justa. Le pedimos a la clase política que tenga altura de miras ante muchas situaciones. Igual que tenemos que tenerla quienes día a día hoy queremos lo mismo para nuestra tierra. Estamos aquí en pie y con ganas de avanzar para impedir también la instalación de una planta de tecnosuelos en Río Tinto. Esa no es forma de ayudar a desarrollar el sector turístico. Más bien es la forma de terminar de destruir la comarca. Pero no les vamos a dejar. No mientras estemos juntos como esta tarde aquí. Hoy estamos aquí personas de diferentes lugares y de toda la cuenca. Pero lo más importante es que estamos aquí personas de diferentes ideologías para pedir a las instituciones pertinentes principalmente al gobierno autonómico y al gobierno central que el cierre del vertedero tiene que ser ya una realidad. Que ya no hay más tregua. Que la indignación la hemos transformado en coraje y valor y que ya no vamos a parar de gritar que no queremos ser el retrete tóxico de Europa. Que esta tierra no está en venta y que queremos justicia y dignidad. Mucha dignidad. Queremos el cierre del vertedero de Nerva ya. No al vertedero 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 ¡Gracias!